¿Qué pasa mi gente? Saludos para todas, para toda la plebe. Nada, esto es un canal súper democrático y nada, voy a transmitir para toda la gente que le sirva. Y voy a transmitir cabriado, y voy a transmitir sin pelo en la lengua. Ya me afeité la lengua antes de hacer el videíto. La cosa está calientita. De momento, si no conoces mi canal, yo me río y me la paso súper, y me encanta decir las cosas como las siento, las escucho, como se comparten en la calle, cuando afilas el oído en plan Doberman y te enteras lo que está hablando la gente, cuando no está hablando otras cosas que no tengan que ver con política, y ahí es donde voy a entrar. Y te las traigo aquí, y te las pongo enteras de juicio, y ya verás por qué. Pues nada, este es el canal. Si no me conoces, el canal de Taipan de Islas Canarias. A mí no me conoce nadie, ni esto es protagonismo, ni esto es la búsqueda del arca de la felicidad. Este es el canal de Taipan de Islas Canarias, transmitiendo para el resto del mundo, para las siglas canarias, para la chipiera o canario, para el resto de España y del resto del mundo de habla hispana. Y para gente que no es de habla hispana, pero que entiende o estudia en español. Por eso voy a hablar pausadito, y voy a hablar tranquilito para que tú me entiendas. Lo primero, la gloria de los países desarrollados en una gran parte, está determinada porque la gloria la hacen los países, la gente construye los países, y luego haber tenido, está el desarrollo normal de la sociedad, la evolución del hombre y todo ese rollo, que no te voy a fundir por ahí, porque las cosas no llegan, el clima no viene por ahí. Nada, el hombre siempre ha querido vivir bien y ha querido evolucionar. Y nada, está estas cosas que se llaman la dialéctica de los movimientos, que siempre está así, una energía cinética, digamos, en positivo, y siempre vamos hacia adelante. Y hemos llegado a un punto hasta 2021, en 2021 si no me equivoco, el 11 de noviembre, fue el rollo de las torres gemelas, había una vida, no me apagues, no me apagues, yo solo quiero que entiendas, esto es un preludio de lo que se nos viene encima. Ya fíjate tú como está la cosa de caliente en el canal, que ya hasta el muro y se ha movido. Vale, esto es un preludio de las cosas que yo te quiero contar, porque te la estoy diciendo de esta manera, perdona, perdona que estoy ajustando, te la estoy diciendo de esta manera, precisamente, porque estamos viviendo una situación súper incómoda. A ver, perdonen el inconveniente, vamos a ver, el canal del canal es canal de Taipan de Islas Canarias, ni soy protagonista, ni me ve gente, ni me ve mucha gente, me ve muy poca gente, y cada vez que hablo, cuando la gente me está cogiendo el gusto y me ve un poquitito más de lo que me ve, el resto me censuran, porque claro, hay que decir las cosas como son, y como no tengo obligación partidista, no tengo compromiso con nadie, que no sea con ustedes y con la vida, con mis seres queridos, con mis principios, pues cuando las digo así, como tienes que decirle a la gente, con tres pares de cojines, pues me censuran. Da igual la plataforma que sea, puede ser esta plataforma, la otra de al lado, o la otra, o la otra, la otra. Plataformas que están creadas en democracia, para que tú digas con respeto, escucha la diferencia, con respeto, pero que digas la verdad, pues ni aún así. Y viéndolo visto, te lo voy cortando a trocitos. Perdona el inconveniente que tuvo el tipo, diría este de los cojones, que cuando siento un poquito de nerviosismo político, se va calentando y el mismo se dilata y al suelo. Nada, las cosas como son. A partir de ahí, te decía, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, déjame tu like, o un dislike, déjame me gusta, para que entiendas en español, like para lo que tal, y el me gusta para lo que tal, de habla hispana. Y a partir de ahí, si me vas a dar una respuesta o un comentario, pues fundamentamelo y podemos interactuar. Vale, ¿por qué te digo esto? Porque estoy esperando el momento en que España diga así abiertamente, descaradamente, que ya esto no es una democracia y que esto en cualquier momento es un país anárquico. Y es lo que estoy yo. Señores, todo lo que voy a decir aquí es desde mi punto de vista. Esto no es ni positivo. Esto no es positivo, quiero decir, que no lo he leído en ningún lado. Pero tengo mi punto de vista. Creo que tú también tendrás el tuyo. Todos tenemos derecho a opinar con respeto, sin faltar el respeto. Desde mi punto de vista, te lo voy a vertir ahora y tú sabrás si estoy o no en la misma frecuencia que tú, si estamos en la misma sintonía. Debería este gobierno hace mucho rato decir que abandona, el que esté al frente, que abandona y que deja el país en anarquía total. Porque tener un gobierno que está haciendo lo que está haciendo es un gobierno traidor. Desde mi punto de vista, es que un país gobernado por un gobierno traicionando, pero es que no lo digo yo. Eso es lo que tú ves en el Congreso. Lo ves en cada reunión de cada parlamento, da igual que sea municipal o que sea nacional, o que sea el Congreso de España, o que sea lo que sea. Yo te digo que no es, a ver, estos son fundamentos que yo te doy, en las que, en mi opinión, debería ya hace mucho rato decir España que está en una situación en la que el gobierno no decide nada. El gobierno está jugando al Team Marín de Dos Pingües, Cucanamá, 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 Cucanamá. Nos metí en una mierda impresionante. Te decía que la gloria de este país, porque empecé hablándote del 11 de el 11S y te voy enlazando las piezas para que tú te des cuenta. Cuando el 11S no, cuando el 11 de noviembre cayeron las torres de Meva, el mundo se petrechó y digo lo que jamás imaginó la gente que eso pudiera haber sucedido. Y con esa peligrosidad y esa magnitud en un país llamado Estados Unidos, el país más poderoso del mundo en aquel momento. Y sucedió y ahora tú te crees que lo que está pasando, que te lo están enseñando más de cara. Aquello fue de sorpresa para la gente que ignoramos la política, para la gente que no tenemos nada que ver con el tema militar. Seguramente los americanos ya veían que algo se estaba formando y algo se estaba tramando e iba a pasar y pasó. Pero la ciudad civil y mucha gente en el mundo entero, incluso militar, no sabíamos una sorpresión lo que pasó. Se cayeron las torres de Meva y todavía se está averiguando qué fue lo que pasó con eso. Yo no me creo mucho ni lo que dicen los americanos, ni me creo mucho lo que dice el mundo árabe porque se echan culpa uno de otro, ni me creo mucho lo que dice el mundo general, porque a día de hoy están pasando cosas. Ya me doy cuenta de que no puedes creer ni en la fuente, ni en los políticos, ni en los periodistas, ni en los politólogos. No puedes creer. Todos estamos tirando piedra. Pero hay una cosa que te dice aquí sentido común y esto es lo que yo te estoy trayendo aquí. En aquel momento el mundo cambió de palo para rumba, rapidísimo. La gente empezó a tener un miedo del carajo. Empezaron a llenarse todos los sitios importantes de todos los gobiernos, de todos los estados del mundo, de militares armados hasta los dientes, cuchillo, bayoneta, si era preciso, granada, metralleta. Yo me fui de vacaciones apenas al siguiente año, a los seis meses, tenía yo sacado un billete a Holanda, a Amsterdam, tenía yo sacado un billete a Amsterdam y me sorprendió porque yo no había salido del país. Me sorprendió llegar a Amsterdam y ver en el aeropuerto lo que yo nunca había visto en ningún aeropuerto mundo. Gente de la Armada, del ejército armado hasta los dientes, gente de la ONU armado hasta los dientes, seis meses después, un año después. Y me di cuenta de que no sabía que ha armado nada. Como civil, como un hombre trabajador que tiene que dedicarse a lo suyo. A día de hoy, a día de hoy, tiene que estar al día de todo y dejar un poquitito la fiestecita, aunque tengas 20 años, porque en cualquier lugar, cualquier lugar es peligroso en este planeta que ahora mismo es un sitio de los más peligrosos que hay. Yo creo que en la galaxia, el planeta Tierra es súper peligroso. No te escapa de ningún lado. Ahora no pienses tú solo que la franja de gas es peligroso, ni que la frontera en Corea del Norte y Corea del Sur, ni la frontera de México, ni Estados Unidos, ni pienses tampoco que Ucrania y Rusia. No, 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 en cualquier, te lo digo individualmente, en cualquier momento se forma un tiroteo y sale un tío con un cuchillo y te apuñada. Teatro, parque, a dos el día, en un museo, en un tren, en un autobús, en una parada con la roja puesta, en un colegio de niños, donde quiera, en la playa, donde sea, aparece, sí, en la playa también. En Acapulco han llegado las lanchas, han llegado la gente del otro lado del paseo marítimo y se ha formado un tiroteo y nada. Lo que se justifica que dicen los gobiernos que se llama daños colaterales. Te arrancan la vida a ti, a tu mujer y a tus hijos y la familia tuya te llora en daños colaterales y después no pasa nada. No pasa nada porque pasa, pasa, pasa dos meses y dos meses y se vuelven a repetir cosas y te das cuenta que los gobiernos a día de hoy no están preparados para nada. ¿Te acuerdas cuando se inventó este rollo de Albert Einstein con el núcleo y el átomo y el rollo que lo hizo, creo yo, que de manera científicamente hablando para el progreso, pues ya viene no sé, es necio de turno y se dedica, porque también son unos cerebros y se dedica a hacer lo mismo, pero para joder a la sociedad, para matar gente, para destruir el planeta, para destruir todo lo que se ha construido con gloria. Y acuérdate de esa palabra que vamos a llegar hasta ella para que veas de qué estamos hablando. Nada, el 11 de noviembre en Estados Unidos marcó un antes y un después, la gente se recogió y dijo pues cualquier cosa que suceda, ahora me lo tengo que creer. Después del 11 de tal, que se cayeron las torres gemelas, cualquier cosa en el mundo podía haber sucedido. Vino la crisis de los bancos que te la aplicaron con el tema de los americanos, con los bancos en crisis, se jodió siete años después. Eso fue en 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 2007 ya estaba el rollo de las inmobiliarias, el tema global del ladrillo. Ya empezó un cerebrito a manipular como en las películas de los buenos y los malos, de los superhéroes y las que nos comíamos desde niños, que siempre estaba el bien y el mal. El bien tenía capa y el mal tenía capa y cuerno. Y el bien tenía corona y tenía pechera para las balas o para las garras o para los rayos. Y el mal tenía más o menos lo mismo. El bien y el mal, nunca mejor dicho, está en la tierra dando por saco y el mal se ha colado, se ha enganchado como la UFC con el mataleón y ahí tiene al bien ahogándose. Lo que te estoy diciendo te parece una estupidez, pero yo te voy a alertar lo que no te está haciendo el gobierno, de lo que se te está viniendo encima y tú sigues paseando con el perrito por el parque y aquel sigue sacando cuenta a ver cuánto ganó hoy en las apuestas. La otra, que si sacando cuenta para casarse, el otro, que si se va a comprar el coche, que si la fiesta de la patrona, que si la fiesta del pueblo, que si el negocio, que si me dieron el dinero, que si le dieron la ayuda, que si los carnavales, que si el orgullo gay, que si Black Friday, que si el que sí, el que sí, el que sí es una manera de entretenerte para llegar a lo que hemos llegado y seguirán entreteniéndote porque fíjate que en el Congreso se están matando en España, no veas tú cómo están los congresos por ahí que se están tirando al cuello y ya se están pegando de hostia, pero no de ahora, ya antes ya se están pegando de hostia. En congresos africanos, en congresos europeos, europeos de la, digamos, de República Antigua Soviética o del Este y ya se están pegando en un montón de sitios porque ya hemos llegado, ya la crispación pasó de las palabras de la diplomacia a la agresividad y ese es el mundo que estamos viviendo ahora y tú tienes bien criados tus hijos y tú tienes bien criado tu prole y a ti te criaron bien y ahora mismo te das cuenta que eres vulnerable en un mundo agresivo y todos los días cada vez más agresivo. Yolanda, la vicepresidenta del gobierno manda la mierda a la gente sin problema. El Papa que hay mariconeos, que hay chisme entre hombres, que eso no sé qué. El otro le dice al otro terrorista, el otro le dice cínico, el otro le dice me gusta la fruta o hijo de la gran fruta y ya la democracia lo que es la palabra lo que es el tema de la no estoy de acuerdo contigo pero no comparto tu opinión pero mantenemos una postura con respeto ya eso no existe ahora te enseño las bombas te enseño las armas te enseño los dientes y ahora te planto los barcos frente a las costas ahí para provocar para ver qué vas a hacer porque tengo también aliados el bien y el mal están ahí, 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 ahí y la guerra fría ahora es una no es una guerra fría ahora es una guerra de cerebro y los cerebros se están calentando y tú sigues pensando que mañana hay un un cantante de mola ahí en un chiringuito en la playa y nos van a dar una jodilla impresionante y cuando digo que nos van a dar una jodilla estoy hablando directamente de España que vamos a entrar en el segundo segmento hablando de España y nos van a sorprender a todos y nos van a moler ¿sabes por qué? porque hemos llegado al punto de seguirle la rima a este gobierno a este gobierno a este doble gobierno irresponsable a este doble gobierno digamos estado fallido gobernado por gente que son muy malas porque cuando digo doble gobierno estoy hablando del gobierno español y del gobierno de la unión europea y me da igual como quieras decírmelo es mi estado de opinión y yo te lo dije desde el comienzo y no creo que eso sea una censura te estoy diciendo que estamos siendo manipulados por gente que se está forrando gente que está negociando con gente muy peligrosa y ahora ya no pueden echar para atrás porque detrás de esto habrá un conocimiento de una cantidad de cosas que se han hecho muy mal y ahora echarse para atrás es como cuando tú le incumples al narcotráfico te metiste en ello por un dinerito y ya está hasta aquí cuando incumple con ello ya tú sabes lo que te toca la muerte y la cárcel o la cárcel y la muerte que es muerte porque la cárcel también te matan el problema es que hay que mirar calladito la boca y hay que pagar todo lo mal que hemos hecho vale además de la envidia tan grande que tiene un montón de gente en el mundo y hay métodos presidentes y métodos gobiernos de otros sitios del mundo que ven cómo ha triunfado Europa cómo ha triunfado Occidente por su manera de desenvolver sus políticas y todo esto te lo estoy diciendo de manera de historia después de la primera y la segunda guerra mundial todos estos países quedaron hechos un desastre lo volvieron a levantar nuestros abuelos tatarabuelos bisabuelos y a día de hoy estamos cayendo en lo mismo porque Europa está llena de guetos de guetos guetos asquerosos guetos peligrosos guetos que nos han metido por los ojos sin contar en democracia con los pueblos porque democracia usted sabe bien lo que quiere decir democracia es poder del pueblo que eso viene del griego del latín o no sé de qué carajo viene pero la traducción cuando me la estudié cuando me la dieron era eso lo que quería decir poder del pueblo o sea el pueblo no puede nada el pueblo no puede decidir el Sánchez te mete patera por un tubo por un tubo por un tubo y tú te la tienes que tragar con papa entonces salen todos los programas de televisión con todos los monstruosos pensantes que todos son unos canalitrosos que saben menos que tú y que yo y te empiezan a marear la perdiz y a todo encorbatado a darse sus opiniones te lo estoy diciendo porque todos los días sale un programa que toca estos temas no porque yo creo que se yo y te están hablando tíos que en su parruca vida han vivido ni el comunismo ni el socialismo me entiendes y son tíos que están defendiendo algo que no se lo van a comer que no se lo van a comer hay gente que defiende el comunismo y no se lo va a comer porque cuando usted esté cerquita de él se va a coger un avión porque tiene pasta y tiene dinero y tiene poder y tiene relación y se va a ir bien lejos del comunismo y hay gente defendiendo el socialismo y cuando le está llegando el socialismo que empieza a ver ya las consecuencias de un sistema fallido de un sistema democrático socialista o socialista democrático un sistema de izquierda de izquierda extrema izquierda se va a dar cuenta que es un mierda y va a recoger y va a recoger a todos sus patrimonios toda su gente y se va a largar se va a ir a tomar por saco bien lejos y a ti te va a dejar colgado porque tú no tienes medio tú tenías que haber salido a la calle en tiempos de paz y haber hecho manifestaciones si las ibas a hacer en vez de hacerlas contra el turismo hacer manifestaciones por lo que de verdad te va a golpear a ti y el futuro que está cercano lo tienes ahí señorito español señorito canario de todas las islas señoritos de Europa señoritos del mundo entero que estamos engañados vale hago una pausa te dejo ahí para que me pongas me das un like un dislike y me dices tus comentarios y no sé qué y pasamos al segundo segmento que vengo caliente porque voy elaborando suavecito las ideas para que te vayas quedando con la jugada a mí no me veas el enemigo porque yo te juro que no te voy a hacer daño quédate ahí y mira el segundo segmento yo no soy el que te voy a hacer daño ni a tu economía ni a tu familia yo no he roto un plato he sido como toda la gente en la adolescencia mala cabeza he sido chiquillaje he sido un poquito indisciplinado los estudios la noviecita en el trabajo algunos resbalones pero no he sido mala persona como tú hemos sido buenas personas y nos merecemos un estado que nos apoye y nos represente y ahora que somos de esta edad de 10 años antes de la generación anterior y la generación posterior nosotros le exigimos a los gobiernos y al gobierno español que tiene que coger y acotejar y hacer las cosas bien o abandonar porque estamos metidos ahora mismo en un túnel que no va a tener salida el túnel se está estrechando y van a salir por cuenta gota el resto se va a quedar ahogado y voy para ti y te lo estoy diciendo en serio me va a decir un tío este está hablando mucha mierda y además eso está haciendo alarmismo no señor decir estas cosas es que entiendas es otra opinión que te estoy dando yo que en democracia te debo jodir la opinión de todo el mundo hasta la mía porque a lo mejor te estoy diciendo algo que te llama la atención pero si te sigues guiando por esta gente cuando te toquen el timbre y te pisen el callo te vas a dar cuenta que te vas a virar para los lados y no vas a tener salvación porque ya estás metido ya en la mierda y de ahí no vas a salir no hay manera no hay manera ya estamos en ello tal vez de ir a las canarias suscríbete al canal déjame tus comentarios comparte comparte el segmento este este es el primer segmento yo sigo conversando contigo y quédate conmigo para el segundo segmento dale a me gusta o dale a un like y nada dale a la campanita yo siempre te sigo hablando cosas como esta no busco protagonismo te lo puedo asegurar porque a día de hoy tengo un montón de vídeos y no soy de la gente que más me ven en definitiva te decía me censura no me pagan por este canal este canal no le pagan por la razón que sea con más de 1200 casi 1300 vídeos esta plataforma se supone que vive en la democracia y en la transparencia tampoco me pagan ni a mí ni a muchísima gente que ya para que vayas teniendo una idea pero como estamos en democracia yo te lo estoy contando a ver si mis palabras no me las censuran porque son reales totalmente pero bueno a ti no te importa esa parte mía que no quiero ningún tipo de protagonismo lo que quiero es que me escuche para que veas de que estamos hablando pasamos un momentico y arranco con la segunda parte muchas gracias casi nada dos segundos estoy aquí de vuelta con ustedes hay pan de ir a canal suscríbete al canal escucha lo que te voy a decir te voy a dar mis consejos te voy a decir las cosas que están pasando y te las voy a decir como siempre sin pero en la lengua ojalá que no me censuren como suelen hacer últimamente me censuran por cualquier cosa aunque hable con respeto me censuran si censuran le están quitando los micrófonos en el congreso le apagan un micrófono le quitan los micrófonos mandan a él la de congresista te dice no puede hablar más o te silencian o te censuran a ellos se lo hacen no me lo van a hacer a mí y a mucha gente que está defendiendo la verdad bueno a partir de eso te estoy diciendo que todo lo que te estoy comentando son mi manera de pensar las cosas que estoy viendo que se están aproximando porque tengo la experiencia que no tienes tú amigo español amigo canario la primera experiencia que tengo es que te están diciendo gente de este país gente de este continente que se llama Europa que si izquierda que si derecha que si centro izquierda que si la derecha que si extrema derecha que si extrema izquierda está el bueno y el mal y no hace falta meterse en tanto rollo de izquierda todo eso es una controversia política que a la gente no le importa la gente que quiere que todo esté bien ganar mucho dinero tener buenas vacaciones y tener buenos recursos que la sociedad se acuerde de ti en cada momento que tú lo necesites porque para eso votaste por ellos no me interesa que si extrema que si cualquier a mí me da igual como si como si se llaman ambidiestro esto es un partido ambidiestro pero resuelve tu problema me da igual todos los otros pero ellos están de lado a lado bajándose entre ellos llevan cuatro años más cuatro años anterior más el otro año anterior pero así están todos los países de Europa y tienes que fijarte en ello de todas maneras hay una cosa que es real que la izquierda te repito es sumamente peligrosa y es hipócrita porque yo viví en la izquierda y en el comunismo y en el socialismo y es hipócrita porque todos ellos necesitan de ti porque si no necesitan de ti esos partidos se diluyen se disuelven ¿por qué razón? porque si no tienen militantes si no tienen votantes pues perecen ¿y qué tienen que hacer? irse a trabajar se tienen que ir a trabajar ¿por qué perecen? ¿por qué desaparecen? ¿te lo explico? vale porque ellos realmente necesitan que tú estés ahí para ellos seguir cobrando y levantando su imperio levantando un futuro y creando toda la fortuna que tienen claro pero lo mismo claro lo has pensado lo mismo que la derecha o peor ¿verdad? lo que pasa es que la derecha produce y es empresaria habrá gente de la derecha como suele llamar mucha gente y muchos periodistas que se enganchan ahí y muchos políticos que se enganchan ahí la derecha la ultraderecha la extrema derecha pero que son más sinceros queremos ser ricos queremos darle trabajo a la gente para que nos forren pero es que la izquierda dice todo lo contrario y vive igualito igualito la gente de la izquierda de la izquierda más radical de la izquierda extrema de la izquierda de la izquierda de los zurdos ninguno vive de izquierda ninguno yo viví la izquierda y viví el comunismo los partidos comunistas de Europa no saben no tienen ni idea qué cosa es el partido comunista los partidos socialistas de Europa incluido España no tienen ni ni idea qué cosa es un partido socialista no saben no tienen ni idea eso es la eso te entretiene somos socialistas vete para su casa ellos no viven en un duple en una chabola esa gente vive en un apartamentico de 88 metros cuadrados esa gente vive en casoflones tienen una, dos, tres haciendas tienen empresas tienen empresas combinadas con puñados con hijos con hermanos con tíos con esa gente bien, muy bien esa gente gana unos salariazos impresionantes y te están metiendo a ti en la debacle en el te están engañando pero necesitan que tú le votes porque si ellos ya perecen ya no ganan esa gente no trabaja el empresario trabaja por lo menos el empresario ha llegado ahí de alguna manera muchísimos trabajando y dejándose la piel porque tú puedes haber tenido un tío que se ha comido se ha comido el planeta trabajando y va esforzándose y vino a Alemania un día con una fortuna y se compró una tiendita un local y montó una tiendita ese tío es empresario a ese le van a decir derechista y tú te sacaste una lotería siendo de izquierda y no vas a vivir como a la izquierda usted se saca la lotería usted se saca el euromillón hoy que pierde se saca el euromillón y tú vas a ir a la izquierda y mañana tú eres automáticamente derecha porque somos la derecha es menos hipócrita el de la izquierda estos que están ahí todos son ricos perdidos todos son ricos perdidos fíjate esta es mi derecha desde donde yo estoy hablando esta es mi derecha esta gente son sincera los habrán unos peores otros mejores los habrán sinceros los habrán cabrones pero estos todos son iguales de malos porque ninguno ni es socialista ni es comunista y viven como la derecha más rica de todas ¿entiendes? eso es lo que están defendiendo ellos que tú sigas creyéndole la muerte y la mentira a esta gente la baba la labia porque ellos necesitan no perecer porque si perecen entonces no a trabajar no van a ir la izquierda no trabaja la izquierda no trabaja la izquierda tiene que pedir ayuda tiene que pedir eh eh subvenciones tiene que pedir tiene que pedir tiene que pedir porque la desgracia es lo rico que se lo han comido todos se lo han llevado todos los han explotado todos la izquierda no levantan edificios no levantan tecnologías no levantan ciudades no levantan carreteras no levantan infraestructuras porque están todo el día haciendo la contrapartida de la derecha que si el empresario que si que vuelvo y te repito empresarios malísimos los hay negreros los hay explotadores los hay claro que sí pero la esencia de la derecha es una cosa la derecha es el progreso y la izquierda es el lastre es el lastre que habrá gente de izquierda muy trabajadora de verdad que hay gente de izquierda muy trabajadora pero el trabajador de la izquierda nunca va a llegar arriba no la gente que son muy trabajadora de la izquierda nunca van a llegar a nada porque son trabajadores ¿entiendes? son gente que dice hay un presidente en América Latina que ya terminó su cargo ustedes sabrán quién es porque ya han puesto los programas en televisión de este presidente que ya terminó su mandato y se fue terminó negó todos los dineros que se le dan vitalicio de toda la Sudamérica a ver si me entiende y nada este presidente terminó su mandato creo que había hecho ocho años cuatro, cinco, seis no sé cómo es en ese país ya terminó no sé si terminó bien regular o va con el país porque nunca se puede gobernar para todos los ciudadanos pero creo que no se fue mal alí porque este tío abandonó negó todos los privilegios que le dan un tío cuando termina de gobernar que debería ser porque si ya no está gobernando cómo va a tener privilegio ese es tu trabajo igual que el tuyo igual que el mío igual de la gente que tiene que trabajar eso de vitalicio por eso no te las dos pagas del gobierno de España las dos pagas del gobierno de España no te creas que no te la han quitado porque sigue siendo un gobierno bueno porque si no la gente se lo come en la calle porque si tú el gobierno de España un día se le ocurre para pagar las pensiones y a los inmigrantes quitarle a ti las dos pagas tú sabes qué pasa que la gente se anda a la calle y tendrá que quitarle los vitalicios a ellos claro y por eso por esa razón y los vitalicios a digamos todos los dinerazos esos que se ganan la jerarquía de la de la corona que tampoco dan tantos palos y mucho menos al agua porque la de la el palo al agua duele cuando le da como le da depende el área del palo entonces todas esas cosas son reales te salen todos los políticos todos los programas por la mañana todos los programas por el mediodía todos los programas por la tarde incluidos noticieros los programas por la tarde incluso por la noche el código 10 el de Iker Ayer el de La Certe Explica el de Equipo Investigación que estoy hablando de varios canales el de no sé qué opinas el de bueno la de Dios y todos hablan un ratito y ya después enseguida evaden todos tío no llevan esto que te estoy hablando yo no lo llevan hasta el final porque no hay final se queda ahí sigue mareando o sea yo te hablo ahora mismo el apocalipsis que se nos viene encima desde mi punto de vista no quiere decir que sea real es mi punto de vista se nos viene encima claro que sí se nos viene encima en España hay 300 mil inmigrantes ilegales súmale otro una cifra impresionante que se han colado y no se ha computado porque son ilegales otros que han entrado por fronteras terrestres que han entrado por fraude por dinero por pago por autobuses que han entrado en aviones se están tirando en los aviones hace rato ya y se tiran en los aviones cerrando las puertas y salen corriendo todos los africanos para todos lados ahí no hay nada que hacer no hay ejército que pare eso en Estados Unidos se reúnen por WhatsApp y salen 5 grupos a robar diferentes supermercados por ahí cerca tú crees que la policía puede no puede porque la policía tiene 30 o 40 efectivos 100 o 200 y los supermercados así va a pasar así va a pasar eso es lo que va a pasar aquí créeme que va a pasar aquí los otros días estaba leyendo noticias aquí en Gran Canaria atraco allá abajo en el centro comercial de los Jalicio papá 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 ayer leí que habían apuñalado a un chaval entelde a quien leí apuñalado a otro chaval entelde después leí que apuñalaron a otro no sé dónde me pongo a ver los vídeos apuñalan aquí apuñalan allá tiroteo no sé qué y eso es lo que te hablé de la gloria recuerda que en el primer segmento te hablé de la gloria lo que defendieron tus abuelos defendieron tus padres lo que defendieron tus tatarabuelos tus bisabuelos la gloria de España la gloria de varios países de Europa los que se mataron en la primera en la segunda guerra mundial defendiendo los países esto que hoy mismo hoy día hasta donde sabemos siguen siendo viven en democracia ya eso se lo han pisoteado estos sinvergüenza que no han hecho nada por España estos políticos no han hecho nada por España pero si se lo han llenado de gente que viene de afuera con otras costumbres que no puede decir nada de esto que estoy diciendo yo porque me señalan a mí no señalan a la inmigración ilegal irresponsable indocumentada porque claro es que allá estaban diciendo en el programa o sea no creo que me censuren porque lo estaban diciendo ayer en el programa el efecto llamada el efecto WhatsApp y fomento está fomentando el Pedro Sánchez está fomentando el Pedro Sánchez y toda su su falacia de gobierno está fomentando no entiendo por qué me imagino que le tiene escondido algo Marruecos la presidencia de Marruecos o los chanchullos que se han hecho con Begoña y Marruecos porque todo eso salta a la vista te deja pensando el político no te lo puede decir porque está comprometido y el periodista se mete en un rollo que lo echan de la redacción pero te lo digo yo que no tengo ningún compromiso político había tanto chanchullos y tantos rollos dice que esta firmaba todos papeles de todo tipo de África Internacional no sé qué de 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 esta cosa de de si ánimo de lucro que se ha logrado la de Dios pero ahora te has visto todo como se está formando y entonces te pones a mirar todos los vídeos que están pasando todos los tiroteos los incendios los zapas fuera los cómo se llama los ajustes de cuenta entre bandas y no sé qué y que se está llenando poblados enteros llenos de gente de otros sitios poblados gente o poblados no urbanizaciones llenas de gente de otros sitios con otras culturas que ya nosotros no somos ni 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 que ahí no se puede entrar no puede entrar ni la policía va a entrar tú con la bandera española que o Barso Madrid te sacan de ahí a patar y cuidadito con sacar un móvil para grabar una estatua porque el tío de la frente se piensa que lo está grabando a él y te echan de ahí a patar en tu propio país al que tú le diste ala porque era pobrecito mira la cara que trae viene muerto de hambre ay pobrecito vamos a cogerlo no los acogiste se lo dejaste al estado y a pagarlos entre todos incluido tú esta gente que está entrando le está haciendo daño claro que sí pero yo no puedo decirlo porque a mí me van a decir que estoy siendo homófobo yo estoy siendo homófobo es matemática es matemática pura un estado que tiene que resolver la situación sociopolítica y económica de un gobierno que tiene 44 millones de personas tiene que trabajar en base a 44 millones de personas no a 50 mil personas porque no entonces se descompensa la economía esto se llama economía planificada por eso son países democráticos por eso cuando piden por los ayuntamientos una serie de dinero y ayuda y esto y lo otro eso todo viene a cuenta si no después se queda en deuda el estado y es lo que te suben a ti todos los impuestos te suben todos los precios te bajan los salarios todo eso para quitártelo a ti para dárselo a los que vienen de fuera entonces todo el mundo te dice a ti que el problema es España y el problema es mío por decirlo y el problema es mío porque soy racista y el problema es mío porque soy xenófobo el problema no es el presidente de ellos que no los aguanta ni los para ni les para los pies ni arregla su país ¿entiendes? entonces entre eso mira la inmigración entra porque le da la gana porque lo permite el estado la inmigración entra porque nos cogieron la baja porque se ríen de nosotros sin ningún sentimiento español porque ya se ha notado que el sentimiento español no tienen pueden pasar 20 30 años que el sentimiento español no tienen ¿entiendes? entre que se ahora la justificación impresionante te decía que oía mucho por los pasillos oía mucho en los cafés oía mucho por ahí en las tienditas ahora se te cuelan en la casa cágate la perra se te cuelan en tu casa se te cuelan en una embarazada en tu casa estando tú de vacaciones tienes 24 horas para que eso se resuelva estando tú de vacaciones con la paseando y diciéndote una risa se te cuelan en tu casa una embarazada la cagaste no hay manera y se te cuelan en tu casa una embarazada con un niño y la cagaste a protección del menor y se te cuelan en tu casa sin estar embarazada con un niño la cagaste 3 veces pero se te cuelan dos más sin estar tú ahí y a la semana llegaste ya llevan una semana ahí y ya no tienes derecho empieza el papeleo que te puede durar años una cosa que tú estás pagando pero todo eso no permitió el gobierno un gobierno blandengue con una justicia blandengue con un estado fallido blandengue fallido y traidor entonces ya nos han cogido la baja que han oído audios ahí en internet esto no te lo pone la televisión esto no te lo pone esto no te lo pone ningún noticiero ninguna cadena televisiva los audios diciendo no no para caer que no se cree que España te paga un montón de dinero por no trabajar hecha no 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 para allá no para España que España entra por la jeta por la careta y te pagan mucho dinero y vives como carmelina mamano en parca mamano y la llamada es así se salía ahí te ponen cuando se apaga el micrófono y oyen a Sánchez decir a burrar o Ayuso decir a burrar con los micrófonos abiertos a no sé quién más a no sé quién más pero no te ponen o cualquier futbolista hablando tatatá que habló y se le quedó abierto el micrófono o cualquier chisme de falda de esto de la prensa rosa noticias rosas de estas pero esto no te lo ponen no te ponen el tío que da la cara que no es español que es africano subsahariano o de la parte del norte da igual y salen sin sin cubrirse la jeta tío y te dicen la de Dios de España y a veces ofenden a Canarias y a veces ofenden a España y a veces ofenden los principios españoles y a veces ofenden a las mujeres y a veces ofenden a los hombres ¿entiendes? y nosotros pensando que lo estamos haciendo bien con la complacencia no, no pobrecito porque pobrecito no, no ellos tienen un estado tienen un gobierno y aquí le mandan un montón de dinero le mandan dinero y se mira te los mandan y además de que te los mandan te critican y además que te critican tienes más privilegios que tú y tú sigues metido en la mierda y tú sigues sin llegar a fin de mes y tú sigues sin encontrar trabajo y te sigues engañando que el español no quiere trabajar el español quiere trabajar el español es igual que el resto de la gente en el mundo pero tienes que pagarle bien tienes que pagarle bien esa gente que está viniendo esa gente que está viniendo no es precisamente ayer estaban diciendo en el debate de Iker que no porque necesitamos 100 millones te lo juro necesita Europa 100 millones de inmigrantes ilegales claro 100 millones de ilegales o sea los que van a venir son los ilegales los legales no vienen porque tienen responsabilidad allá y no pueden abandonar lo poco que tienen pero el responsable el ilegal el delincuente el bandido el que no tiene ningún compromiso que le da lo mismo 8 con 88 que se sale quitando para acá y tú crees que los 100 millones de esos van a venir aquí a trabajar ya están dando problemas esa gente no viene a trabajar tú pregúntale a un marroquí a un senegalés que está trabajando que tú lo conoces si de verdad que la gente que me llega de Senegal en las pateras si de verdad en una patera que esté lleno de senegales si el resto que viene ahí él cree que son gente de bien y que vienen a trabajar si tú lo conoces y sabes que es un tío que es sincero que es bueno que ha demostrado que viene a trabajar te va a decir no, no lo que viene es la chupada ya lo que viene la gente que allá no da un pal a la agua no da un pal a la agua no lo da yo no conozco yo he vivido eso yo he vivido eso en mi país hay pateras desde el año 59 desde el año 60 allá en Cuba hay pateras que se iba la gente del país porque el comunismo era asqueroso y la gente se iba desde el año 59 yo conozco las pateras y se va gente buena pero que se la juega cada tres familias buenas que se van se van 70 delincuentes 70 sinvergüenza 70 bandidos se va gente cola de la seguridad del estado se van espías se van gente con un marcado digamos intención que están patrocinados están bien cuidados están vigilados están protegidos por gente del gobierno que van dejando atrás y ya en allá no, no sé qué y están metidos en eso después 40 años después como cogieron ahora hace poco a un a un cubano allá metido en Estados Unidos 40 años después 50 años después espías mi hermano pero que no vienen espías vienen delincuentes y en Cuba te abren las cárceles te lo mandan todo para allá y se quitan toda la presión social toda la presión social de toda la delincuencia y se quitan toda la presión social la gente que da guerra además se quitan mira se quitan bocas que alimentar en países comunistas te dejo en esta sesión ahí y ya entrando en la tercera parte solo quiero que quieres caer me escuche y tomes ideas no me hagas caso no me hagas caso tú nada más que oyes y ya está apágame si quieres yo te estoy alentando porque todo esto que a ti te gusta ahora por lo que tú pasas de la política si no te va a pasar a ti dentro de poco te va a pasar a tus hijos ese niño bonito que tú estás llevando a la playa a la manito que tú vas a recoger o la mamita va todos los días a recogerlo a la escuelita lo lleva y lo trae a que tú llevas al fútbol ese niño va a pasar mucho trabajo si es español va a pasar muchísimo trabajo cuando tenga 20 años porque ya la mayoría lo que está sucediendo ahora multiplícalo por 100 para cuando ese niño tenga 20 años para que tú veas cómo va a ser eso eso de salir por ahí democráticamente eso de salir por ahí a la playa y esto y pasearte a la vieja no mi hermano porque nos estamos llenando de gente con otras culturas y lo que nosotros hacemos con libertad a otras culturas no te lo permite porque somos los infieles somos los infieles y cuando son más en la unión está la fuerza y no hay Dios quien les pare y tú eres un infiel y tú no puedes ni andar vestido así ni puedes ser gay ni puedes andar ¿cómo se llama? no puedes hacer una broma no se pueden hacer bromas porque cualquier broma ofende cualquier broma ofende ni puedes salir con la bandera gay ni puedes salir por ahí hablando de política que no les interese a unos cuantos porque no ofende te matan te dan una paliza te pegan un tiro no te vayas a creer que vas a ir a la playa y a hacer toles ni te vayas a creer que vas a ir a la playa y te vas a dar un beso con la novia eso no lo vas a poder hacer pero tú sigues yendo a la playa porque claro como a ti no te va a pasar porque tú no lo debes llegar le va a pasar a tu hijo o a tu nieto no pasa nada sigue entretenido con la bobería sigue entretenido y sigue saliendo para la calle que a mí me encanta yo lo disfruto lo gozo viendo la bobería que nos está pasando que salimos a la calle para discutir contra el turismo pero no discutimos contra estas cosas pasamos al siguiente segmento segmento número 3 y ya te digo lo más pesadito de todo es la actualidad de lo que estamos viendo ahora y no le hemos sabido parar los pies muchas gracias hasta ahí Pan de Islas Canarias aquí tienes una campanita suscríbete al canal déjame tus comentarios sobre todo comparte, comparte, comparte los vídeos alerta a la gente alerta de la bobería que yo hablo no me hagas caso pero por lo menos dile mira hay un loco ahí hablando mucha mierda igual está diciendo la verdad porque el noticiero no te lo va a decir los políticos marean la perdiz no te lo van a decir los periodistas los otros marean la perdiz dan sus opiniones se enredan entre ellos pero la realidad la tiene un tío que ha vivido en comunismo los periodistas muchos de ellos viven bien y tienen buenas casas buenos chalets buenos salarios tienen buenas empresas de redacción muchos de ellos le siguen en la rima a los partidos donde se le acepta ese tipo de de escritura o de compromiso para escribir una cosa no escriben con libertad a ver si tú me entiendes hay un periodista con tres pares de tal y un político con tres pares de tal que se levante y diga yo no sigo en este partido político viendo la corrupción que hay en este partido mío no lo sabía no me enteraba como yo soy tan noble y me dedico a ayudar al pueblo por lo que me votaron pues yo ahora viendo la corrupción que hay en este partido político me levanto tiro el carnet y me largo y voy a lo mío a mi bola y no sigo haciendo más no mi hermano no no la mitad de la mitad de la mitad de lo que está sucediendo a día de hoy en cualquier partido político lo saben todos ninguno ninguno por conocido o desconocido que sea se levanta y dice con esta corrupción que hay en este partido y en este partido y yo estoy metido en uno de los dos partidos porque milito yo me levanto y me largo tío es que yo me levanto y me largo no hay principio la Yolanda dijo que no que no seguía mandó a la mierda mandó a la mierda la mierda le causó un injusto muy grande a su grupo político porque al otro día lo que hizo fue un papelazo con la votación se quedaron a tres velas y enseguida bajó la cabeza y no porque no sé qué puso la vocecita de yo no fui soy víctima no sé qué me retiro del partido porque no sé qué y al otro día volvió lo mismo que hizo Sánchez lo mismo que hizo Sánchez al otro día volvió y con ánimo no no la derrota hay que reconocerle lo que hay es que salir al paso y venirse arriba y va 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 eso es porque vio todo lo que perdía todo el dinero pero el partido el partido cayó porque mandó a la mierda a mucha gente el partido cayó porque mandó a la mierda a mucha gente vale en este segmento que yo te voy a decir segmento número 3 hablamos de cositas nuevas que no te quiera aburrir quiero que entiendas más o menos de que estamos hablando hay una metamorfosis política para que veas lo que nos está sucediendo ahora mismo y yo te estoy hablando como un ciudadano de a pie yo no tengo conocimiento político no tengo datos políticos no tengo nadie en la familia que me venga con unos chismes de política porque trabaja en la política en la policía en los juzgados porque trabaja en una empresa que se dedica a vender chismes a vender primicias a vender tal que se enteran no tengo drones no tengo gente por ahí en las esquinas vigilando paparazzi no tengo nada yo te hablo de lo que habla la gente en el pueblo lo que habla la gente de a pie lo que tú sacas tus propias conclusiones porque algún día te das cuenta que tú pasaste por la escuela pero la escuela no pasó por ti pero bueno tomas conciencia y dices bueno vamos a ver de lo que a mí me dijeron en la escuela lo que estoy viendo ahora lo que está sucediendo hay un gran trecho y ahora tengo que aplicarlo por conciencia aunque sea por la educación que me dieron mis padres y me enseñaron aunque sea a razonar y ahí te lo estoy trayendo a ti para que tú también abras las neuronas mi hermano y te pongas a pensar taipan de ir las canarias déjame tu comentario déjame un like y suscríbete al canal y además compártelo 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 que para luego es tarde muchas gracias y aquí estamos otra vez viste que no te engañes rapidito aquí estamos otra vez tercera tercera parte o la tercera sesión o como lo quieras llamarte hay pan de ir las canarias hablando para ti sin pelo a lo crudo ahí ahí a lo pan con pasta ahí hablándote lo que habla la contradicción la contradicción de la contradicción hablándote sin pelos en la lengua y desde mi punto de vista aquí no hay compromiso con nadie aquí yo no estoy quedando bien con nadie aquí estoy quedando bien contigo y estoy largando todo lo que tengo por dentro porque hay cosas que están mal aquí en mi pared no hay un solo título no soy grabado de nada ya te entiendo ya te entiendo me lo puedes decir sin problema que por eso estoy hablando de todas estas tonterías la realidad de la vida te la da tú sabes que un día tras otro el tiempo tras el tiempo tras el tiempo yo me voy yo si eres más joven que yo sabes que te digo que por ley de vida me iré primero que tú y la barbaridad que se nos viene encima no me la voy a comer como te la vas a comer tú pero que si tienes tú el derecho de opinar como te des la gana ah que no eres español y también me estás diciendo que estoy hablando bobería también te va a afectar a ti también te va a afectar a ti porque estamos viviendo en plena anarquía aquí no hay ninguna regularidad de nada aquí se están defendiendo los partidos para seguir ganando y para seguir triunfando entre ellos aquí estamos en un proceso anárquico en el que todo vale nada vale todo se irrespeta aquí no han tocado la trompeta de 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 vamos directamente a anarquía porque no hay huevos pero estamos viviendo una anarquía aquí se está haciendo lo que da la gana aquí se están violando todos los los temas de la de la democracia en este país se está violando con este gobierno con este estado incluso con la oposición se está violando todo 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 aquí lo que es el tema de de las leyes se le han saltado esto es un país en el medio del mundo esto es un país llamado España con su frontera extraperiférica las Islas Canarias y las fronteras que tiene con con las Baleares que están dentro del mar Mediterráneo por donde pasan barcos rusos todos los días o varias veces al día y pasan submarinos también y no pasa nada este país llamado España tiene fronteras aéreas terrestres y marítimas y se la están mamando hace una pila de años se la están mamando a la cara descaradamente lleno de justificaciones y todo es para ti te va a afectar viene un hogar no sé qué nadie nadie ni un político ni un redactor ni un periodista ni un tío que tenga cinco dedos en la frente te dice a ti no pero el mal no está y el mal está en su política en su gobierno ahí es donde te hay que atacar y atrapar y el truco está hecho el truco está hecho te mandan a todos los niños para acá bueno los niños por lo menos los puedes atrapar y educar pero es que te mandan un montón de adolescentes que están haciendo la suya no tienen ninguna educación ni lo vas a tampoco a alinear porque la gente son un salvaje desde el punto de vista de su país todo se resuelva tiroteo son los países más religiosos del mundo son los países que se caen a pedrar que la pidan que tienen la democracia por los suelos no insisten libertad y ustedes lo saben y entonces eso es lo que ven los chavales eso es lo que ven que todo se resuelve a hostias todo se resuelve a puñalar a pedrar y si tienes un arma seca tiroteo ¿entiendes? eso meterlo en cintura en la democracia donde todos presumíamos de ser tan nobles y tan buenos ya las cosas han cambiado pero tú dime lo que te dé la gana yo no tengo hijos tú tendrás hijos y estarás cagado ahí cuando el chiquillo anda por el barrio solo con los amiguitos y se pasan de barrio y todos los días nos dan sustos todos los días te dan un susto de chavales que te han pasado fatal y te decía en el segmento anterior que ya se convida por whatsapp para colarse en España para saltarse frontera para hacer manifestaciones para criticarlo todo incluso para pelearse con la policía encarar a la policía para destruir apartamentos de alquileres países en como se llama en grupo a la desbandada de los centros de acogida porque ya están aptos de estar ahí se sienten prisioneros y se largan y cuando se largan siguen en grupúsculo haciendo de la suya y estos chavales crecen crecen y crecen y chavales que tienen 19 y 20 años que tienen mucho lastre detrás que tú no lo sabes porque la policía no se ha dedicado no tienen fuerza no tienen medios para eso no medios de aparato a ver si me entiendes que no hay efectivo habrá 30.000 policías dedicándose a eso 30.000 y 20.000 que están criticando el salario que están criticando la soda además que están criticando el gobierno están en muy malas condiciones con lo que tal por la soda lo hemos visto aquí hemos visto huelga de policía huelga de bomberos huelga de enfermeras huelga por la EPI huelga por maestros huelga por todo hemos visto huelga de todo para colmo hemos visto huelga de granjeros entonces para eso si hay policía para caerle a palo a los carnajeros pero no hay policía para que cojan a todos los metan en un filtro y digan tú no pasas tú no tú no clasificas tú no esto tú no lo otro tú sí tú a ver tú bueno no tienes ningún hecho vamos a volver a revisar porque esto se viene de un país que todo es una todo es una mentira África es una mentira porque es un país desarrollado con dictadura con corrupción aquí hay mucha corrupción por más o menos similar multiplicado por 5 por 10 por 15 allá allá en esos países y este país pues nada es lo mismo aprendiendo de ellos o ellos aprendiendo de aquí esto le llevan dinerito para allá para callarle la boca y para traer beneficio y para el día que hagan escapada irse para allá para sus safaris personales o privados o yo no sé cómo se le ocurran pero el caso es que aquí la anarquía está muy cerquita pero no te lo van a decir ni te lo han dicho bueno le dije en el segmento anterior que los países del norte de Europa ya están hasta los cojines ya están hasta los cojines de la inmigración ilegal que venga tú el que quieras yo vine yo vine y vine con permiso a punto de que me dijeran que no que me largara por cualquier razón y tal y vine y vine sin ningún problema vine a trabajar y a tomar por saco y ya está no pasa nada como cualquier español yo nunca he dicho racismo aquí a mí no me han tratado racísticamente yo no he sentido el rigor de tal ¿entiendes? habrá gente que habrá tenido sus casos aislados y sus cosas porque hay de todo en la villa del señor hay de todo pero lo que está viniendo es una metralla impresionante porque ya somos efecto llamada ya se sabe que en España se le paga al inmigrante al que llegue ya se sabe que los filtros se pasan ya se sabe que es bueno saltarse la frontera pasársela por el arco de triunfo y ya se sabe que habrá un privilegio y ya se sabe que pueden salir a la calle a protestar aquí llegaron aquí en Canarias llegaron los inmigrantes con esa edad con esas caritas con las mismas caritas que llegan todos y con las mismas edades que llegan todos que al final no te enteras mucho están como las tallas de ropa sí, sí S M L XL 2XL y ya así no hay manera de decir tiene 7 tiene 11 tiene 12 tiene 15 no, no, no llegan todos parecidos con las mismas caritas más o menos tú calculas el pequeño el grande el mediano así más o menos lo digo irónicamente no le falto el respeto a nadie porque casualmente después a los 15 días de estar aquí yo me han salvado yo vengo deshidratado a los 15 días te hacen una manifestación y a los 20 días recorren la calle pidiéndote que les pongas un avión para irse porque hasta escogen o que les cambien la comida o que les cambie o que les cambie o que les cambie y es un momento que ya son tantos que en cualquier momento los verás ahí sentados en el ayuntamiento con un partido político sí, sí, sí sí es que ya los hay en el ayuntamiento ya los hay de partidos políticos claro pero se siguen quedando con partidos políticos locales en cualquier momento hay partidos políticos que no se saben qué partido es porque tendrán nombre árabe tendrán nombre africano y aquí van a defender lo suyo los 300.000 más los 300.000 del año pasado más los 250.000 del año pasado y cuando vas a ver un ejército lo que hay y si aquí no hay medio aquí no hay ejército aquí no podemos afrontar todas estas cosas a la hora de la verdad esta gente nos va a comer con papa pero tú sigues en la bobería diciendo que yo estoy hablando bobería y yo te estoy diciendo una realidad los programas de televisión lo dije en el segmento anterior todos salen hablando del tema porque vende eso ahora tienta y le da rating a las televisiones le da visualización a las televisoras pero no te resuelven el problema ni se toman medidas los políticos hablan de la inmigración ilegal no se toman medidas no se resuelve el problema se sigue abriendo la frontera se sigue pasando te tocan un ratito el problema se pelean entre ellos y después pasamos a otro segmento te dicen los políticos pasamos a otra situación bueno yo voy a hablar hoy de tal cosa un bandazo y que se jode el pueblo aguantando todo lo que está llegando y todo lo que está cayendo y en los programas de televisión los periodistas hacen justo lo mismo lo dice el moderador el moderador empieza a repartir cuando se forma cambia de tema y dice bueno pasamos para otro tema los pisos turísticos y ya está y cambia el tema porque no tiene solución España y sabemos bien lo que está pasando sabemos bien la fórmula para meterte todo lo que está llegando somos un país ahora mismo débil políticamente somos un país en crisis te están diciendo todos los días te dicen una semana antes que los niveles de economía tal los niveles de sociales el paro los índices de esto de lo otro de los contratos laborales del IPC de cuántos coches se vendieron de las comidas el aceite de oliva bajó y tres días después te desmienten o se contradicen es que tú sales a la calle y te das cuenta y te bajan el aceite de oliva eso se llama estrategia económica vamos a bajar el aceite de oliva porque hay votaciones hay votaciones europeas te bajan el aceite de oliva dos euros y después vas a caer en cinco en seis euros pero te suben todo lo otro no se vende pisos no se vende coches y después sueltan por aquí y tiran por aquí eso vestir un santo y desvestir a otro vestir un santo para vestir a otro como tú lo quieras llamar lo que están haciendo es una gran mentira es una gran mentira te voy a decir y termino aquí porque no te quiero aburrir yo cogiera a toda esta gente el partido socialista y depurada entonces al Pedrito te lo digo en serio esto es una parodia que tengo mental lo que sea es un documental de esto quisiera hacer una película de esta quisiera hacer un programa de teatro de esto o una como se llama un dibujo animado entonces yo pues quería a Sánchez lo tronara lo destituyera a él a él a otra la otra la otra ahora y metía al hermano metía a la mujer metía a todos los que le segundan los que le lamen la bota y otras cosas los metía a todos y los metía en la cárcel el que mereciera cárcel ¿por qué? por traición por mentir por sinvergüenza por ladrones por corruptos por un montón de cosas que le tocara a lo mejor uno es corrupto a lo mejor otro es cómplice pero no es ladrón y así sucesivamente entonces yo cogí los metía ahí entonces los mandaba y le revisaba todo lo que ellos han comprado desde que estaban en el gobierno que estaban a la vida y se los quitaba a todos le quitaba los privilegios no van a ganar nada van a ganar como cualquier persona le doy las pensiones que le tocan porque lo han hecho tan mal en el gobierno que yo le quito todos los privilegios que se van a ganar como si están en un partido ya no vas a ganar más eso ni tú vas a coger vitalicia y todo te quedas con lo que tienes y a tomar por saco como le han hecho a Rubiales quédate a tomar por saco y te quedas en Serapio como eres un ciudadano de un estado todavía democrático pues te vamos a dar la ayuda esa de los que edad tiene de los 50 y pico esa es la ayuda 400 y pico de euros y si perdiste la casa bueno lo más que puede hacer es darte una alberga al lado de las barracas donde están los menas o donde están los inmigrantes ilegales que los hay así en los pueblos esos que la gente está tocando ahora porque todos los días hay pelea y todos los días hay confrontación y todos los días hay carterismo y todos los días hay ataques y robo y asalto y la de Dios es verdad me van a censurar me van a decir lo que te dé la gana pero es verdad tú no lo puedes decir en televisión tú no lo puedes decir por los medios informativos porque tú tienes que servir a un programa de redacción tú tienes que servir a una cadena televisiva tienes que servir a un periódico a un periódico plano de prensa plana a un periódico digital pero yo sí lo puedo decir como ciudadano si todo el mundo lo dice por ahí ¿entiendes? y hay gente que entró hace muchos años legales que vienen de Marruecos y que vienen de otros sitios de África y lo dicen igual que yo lo que está entrando Eva, Sofía lo que está entrando lo que está entrando no es lo que tú ves en National Geographic cuando te ponen una escena de estos países de gente pobre esa gente no entra en Sancto no lleva ni a la capital lo que está viniendo para acá es Candela y yo tuve a Pedrito Sánchez a sus hijas y las mando para allí y a la mujer los mando para un apartementico ahí a pagar lo que tienen que pagar como hacer resto de gente humilde en este país para que vean cómo se vive porque son socialistas si son socialistas son socialistas y a los comunistas les hago lo mismo lo mismo ustedes son de un partido comunista los pongo a vivir como comunistas ¿entiendes? esto es una franja mental que tengo yo pero lo he pensado ustedes son comunistas ah, tú eres socialista pues vas a vivir como socialismo y le quito todos los privilegios porque el socialismo todo se reparte entre todos y no puede haber gente rica ni gente poderosa no puede haber me vas a hablar a mí de comunismo que viví 35 años en el comunismo ¿eh? el comunismo tiene unos acápites vale ahora en este segmento yo los mando para allí los mando para allí los mando a una barraca para ver si las niñas de Sánchez se van a enamorar de alguno de estos muchachitos africanos o de alguno de estos muchachitos musulmanes o alguno de estos muchachitos árabes para que tú veas cómo le va a estar cuidando la parte de atrás la niñita y a lo mejor se mueve de ahí porque claro se va a dar cuesta ya pasó en América en América en América llegaron los autobuses los autobuses llenos de inmigrantes como ellos quieren tanto los inmigrantes le metieron los autobuses en islas privadas a Kamala Harris la vicepresidenta del gobierno cuando vio todos los autobuses ahí parado ahí con toda esa gente con maletas salió afuera y dijo no llámame inmediatamente a la policía y esta gente porque son muy hipócritas son unos cochillos y unos mentirosos ¿me entiendes? pero eso pasa aquí en España también te lo están prohibiendo porque le están sacando dinero le están sacando beneficios porque las ayudas que están llegando por cada uno de esos africanos que ellos dejan pasar ellos piden un dinero a la Unión Europea y la Unión Europea hace más de lo mismo la Bundesliga baja a muerte por salir también a dirigir otra vez por segunda vez la legislatura por la tercera vez no lo sé cuánto pero no lo hacen de corazón ni por principio lo hacen por dinero y te apajoderte a ti porque ellos ahorita se van todos del aire porque llegan igual que yo a la VG y a ti te dejan un cacao y una clase mierdaza porque claro tú tienes 20 años y tú dices yo me estoy en política yo no doy otra edición y los míos son las pibidas pues vas a tener una VG cuando tengas miedo vas a tener una mierda hay un cacao vas a tener una anarquía ustedes se acuerdan de la película que ya te lo he dicho por aquí ustedes se acuerdan de la película de Max el policía loco el policía loco creo que se llama de Mel Gibson búscate ahí bájate la última versión pero bájate la anterior la anterior la anterior la anterior para que tú veas lo que te vas a vivir va a ser así se va a acabar todo todo porque la anarquía lo que trae es eso la gente se va a citar cada vez hay más pobre cada vez hay más anarquía cada vez hay más desorden más indisciplina ya se caen asillazos te dije en los congresos de varios países ya se caen asillazos porque ya no existe la diplomacia se fue a tomar por saco la Yolanda dijo váyanse a la mierda y la otra dijo era un hijo de fruta y ya no existe eso y en otros sitios se han tirado de la camisa del cuello de la camisa se han metido hostias se han tirado sillas se han lanzado al cuello tío mujeres y hombres bueno en los peores casos han metido tiros le han metido tiros ya le metieron un tío a un japonés le metieron un tío al otro saliendo de Madrid le metieron un tío cosas que pasan con la vida de los con México en la vida real actualmente porque ya la delincuencia va al por mayor y aquí un sicario es una cosa que ya estamos viendo normal y no precisamente por tráfico de dólares aquí el sicareo puede ser por un político de mierda que la ha cagado entre ellos en sus cosas porque a mí yo no le voy a pegar un tío pero si lo voy a denunciar por aquí a mi manera entonces yo cojo a toda esa gente los mando para allí que viven como socialistas y como comunistas en albergue o en casita de esa de bajo consumo o de esos precios obreros al lado de la de la barraca o de los albergue de los inmigrantes en el mismo sitio donde compran ellos donde ellos mismos se reúnen en el parque con tu niñita y ya verás cómo cambia la vida ¿entiendes? las cosas son así vale paso al siguiente segmento y ya termino muchas gracias chicos Taipan de Isla Canaria suscríbete al canal déjame tus comentarios eh dale una campanita aquí tus comentarios déjame un like o un dislike como quieras si vas a comentar pues formula formula me pregunta interactuamos ya si eso hablamos yo te estoy hablando de las cosas que tengo metida aquí nada de esto es real nada de esto ha pasado son cosas mías que yo te estoy contando pero tú como tú lo veas estamos metidos en un fanguero muy feo y ya no hay ya no hay tiempo tiene que haber una cosa tiene que haber un cerebro dentro del gobierno que no sé de qué si es de extrema derecha de centro derecha de centro izquierda si es de extrema no sé qué que tiene que salir poner las cosas en su sitio y dar un puñetazo encima de la mesa y decir hasta aquí hemos llegado y vamos a arreglar el mapa el mapa de España el mapa de Europa si no ya esto no tiene ya Europa no le queda nada y esto de España lo que le queda es nada las libertades que nos hemos ganado con ese sacrificio de mucha gente no mío de mucha gente que levantó España que levantó Europa de la segunda guerra mundial que arrasaron los combateos le hicieron una mierda se limpiaron todos los getos se hicieron ciudades bonitas el europeo se disciplinó tomó conciencia la guerra la guerra no puede volver y no sé qué no sé qué todo eso se ha ido a tomar por saco ¿por qué? porque hay dos o tres traidores que no sirven para nada en toda Europa dos o tres no cuatro, cinco, diez, quince, veinte que se están buscando beneficio ellos se creen que van a escapar y te van a dejar todo a ti y se van a salpicar también Taipán de Isla Canaria pasamos al cuarto y último segmento muchas gracias señores sí yo termino enseguida termino soy que sí chicos Taipán de Isla Canaria transmitiendo para el resto de España para el resto de las Islas Canarias estoy transmitiendo para ya te atiéndote estoy transmitiendo para España y para la gente para el resto del mundo de habla hispana y que uno, dos, tres probando y que hablan español o que están aprendiendo español por eso te lo hablo bien pausadito para que te lo comas con papa todo lo que te he dicho es mucha mentira estoy hablando bobería estoy diciéndote cosas que un loco más un loco más no pasa nada suscríbete al canal déjame tus comentarios Taipán de Isla Canaria suscríbete al canal sobre todo suscríbete para que la gente difunda las ideas a ver si entendemos las ideas estamos hablando con respeto estamos hablando de las cosas que están pasando pero desde el punto de vista mío no desde el punto de vista social ni del gobierno ni político ni comprometido con ninguna cadena ni con ningún partido ni con nada hablando de tú a tú como se habla en todos lados cuando se habla de política te comento mira el mundo cambió con las torres de mela la gente pensó que nunca iba a pasar lo que pasó se fueron las torres de mela a tomar por saco y desde ese día nos dimos cuenta que a cualquiera se le muere un tío se cayeron las torres de mela y te diste cuenta que Estados Unidos no era tan fuerte ni tan poderoso vulnerable porque después fue y hizo no sé qué el mentiroso este de presidente que estaba en ese momento cuando sucedió la desgracia de los muertos y los fallecidos del 11 de noviembre en Nueva York el astronaut se subió al carro y dijo que sí que había se apuntó había una situación en la que había que culpar a alguien había que hacer una sanción y llenar de sangre el planeta y dijeron sí, sí, sí allá más química en Irá fueron para allá y arrepitieron y todavía está ahí viviendo con privilegio viviendo como le da la gana viviendo gozando dando conferencias se ríen las cámaras no pasa nada y todavía le niega a la gente cuando le pregunta seriamente mira lo de la guerra de Irá y todo ese rollo de la tormenta del desierto y todo ese rollo que tú dijiste que no había información no había información nada eres un sinvergüenza un mentiroso y eres un abusador y un asesino porque lo que pasó ahí fue impresionante también hubo guerra de niños y todo ese rollo y ahora aquí está pasando lo mismo lo mismo lo mismo aquí se va el Sánchez a echarle la culpa aquello la guerra no es buena la guerra no es necesaria la guerra ni ayuda al planeta ni a los seres humanos ni ayuda a resolver ningún conflicto político la guerra no debería existir jamás la guerra no justifica ni un bando ni otro la guerra empieza y nunca se sabe cuándo acaba pero estamos viviendo en un país donde la presidencia y el partido que está al frente y el gobierno que está al frente y aquí meto a rey y meto a la dirección de los demás partidos los demás secretarios de los demás partidos la blandenguería es impresionante la porque claro estamos viendo un presidente que tiene inestabilidad de política que tiene contradicciones políticas pero claro todo esto se mueve por un interés económico para que entienda ahora mismo le estamos dando dinero estamos criticando la invasión fíjate tú ya hubo una invasión antes jamás invadió Israel se formó el rollo y a partir de ahí ha venido lo que ha venido Israel en mi opinión vuelvo y repito se ha pasado y estamos viendo lo que estamos viendo de todas maneras te voy a decir algo y se ha pasado con los daños colaterales una guerra que no está justificado porque empiezo diciéndote que la guerra no es necesaria se puede hablar para eso está la democracia para eso está el diálogo si no eres democrático para eso está la comprensión y la educación entre las personas ¿entiendes? vale dicho esto la pregunta mía en los otros días liberaron un grupo de gente de los que jamás había raptado había secuestrado pasaron unos meses la guerra ha llegado a los puntos que ha llegado y ahora hace unos días otra vez sacaron otro buchito entonces la pregunta es porque si sabe bien lo que está pasando porque no lo hizo al siguiente día de la invasión cuando entró de la invasión o de la respuesta que está dando Israel a la agresividad a la agresión de Jamal porque no lo hizo si sabía que las consecuencias eran así y si todo el mundo dice no son daños colaterales si sabes que van a pasar daños colaterales que van a morir niños que van a caer bombas que bombas van a saltar por arriba por los aires van a saltar en casa y van a saltar a hospitales y van a saltar a escuelas porque llegas a ese punto libera y si hubiese evitado todo esto hubiesen sido ataques digamos como el de Bin Laden con selección le pusieron ahí el operativo se formó el tiroteo y fue lo que pasó pero no la destrucción o sea hay mucha gente cooperando para que estas cosas estén sucediendo pero el mundo no se ha detenido el mundo no se ha detenido el mundo sigue teniendo la Eurocopa la liga de fútbol las presentaciones de los Grammy la Super Bowl las presentaciones de esto las presentaciones de aquello el mundo en un municipio aquí pasa una desgracia a media arte se suspende todo pero jamás pueden matar gente pueden estar muriendo gente en ambos bandos sobre todo en la franja de Gaza y en Ucrania sigue muriendo gente incluso ucranianos compitiendo en tenis compitiendo en fútbol compitiendo no pasa nada ya ya es que ya se nos ha caído tanto el decoro la educación los principios el humanismo que ya puede seguir pasando que ya tú lo vas a ver normal no se detiene las grandes potencias que pueden influir con más peso que las pequeñas potencias y ponerse a hablar y decir lo que hay y todo el mundo sabe cómo se acaba la guerra de Ucrania todo el mundo sabe lo que hay que hacer con Putin todo el mundo sabe quién es el principal culpable y lo que debería pasar con Putin pero hay miedo no se puede decir que si esto que si los aviones que si entra en la guerra que si entra en la OTAN que le voy a meter la bomba ese tío lo que está diciendo es muy peligroso ¿ustedes han visto un tío ahora que llega a su casa maltrata a la mujer le cae a hostia le corta el cuello va para los chiquillos le corta el cuello al chiquillo los descuartiza los mete en una bolsa y después él se suicida y esto es un tío que no es un tema político es un problema con su mujer ¿cómo tú no puedes esperar que Putin haga lo mismo? claro o sea estamos pensando que no va a pasar y este tío en cualquier momento se la pega y dice tira para allá y te lo estoy diciendo para que veas que no es una baba política hay una buena política cuando te digo España y te digo todo lo que está sucediendo te digo que meto al rey de España porque el rey de España tampoco sepa que manda en España porque te dice no puede entrar ahí y para que yo quiero un rey normalmente los reyes de toda la vida los reyes eran los tíos que estaban sentados en el trono con una espada y eran los tíos que decían hasta aquí hemos llegado aquí me monto yo en el caballo para adelante eso es lo que nos han vendido toda la vida toda la historia los reyes se han movido y toda la gente de la sangre azul lo han tenido que salir adelante y dar la cara pero aquí no sé qué pasa en democracia no sé qué pasa en la dinastía de esta como se llama en los reinados que el rey no tiene competencia en esto el rey no puede hacer esto el rey firmó el rey dijo que no al tema este de la amnistía ahora creo que dijo que sí como Yolanda primero dijo que no y ahora dijo que sí es que es para reírse tío es para reírse y es para para otras cosas porque como mismo te da risa te da odio ¿me entiende? España España está criticando la invasión a Ucrania va allá le manda dinero a Ucrania después va para allá y nada lo mismo visita Venezuela que visita Cuba los principales del gobierno van para allá incluido el rey después van para allá y critican la guerra de Israel con Hamad pero es que ahora ahora por si tú no lo sabes españolito por si tú no lo sabes europeo por si tú no lo sabes que lo sabe todo el mundo ya en Cuba entraron saliendo de aquí habrá sido el más báltico habrán pasado por al lado de Inglaterra del Reino Unido de United Kingdom de como se llama de Gran Bretaña porque no hay otra habrán pasado por atrás por la a ver los rusos habrán ido por algún sitio no sé de dónde habrán salido los barcos salieron unas fragatas unos destructores y submarinos y entonces y entonces ¿qué? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué estamos peleándonos ahora con uno y diciendo vamos a cerrar y vamos a esto cortar relaciones y no sé qué y no sé qué y tenemos todos los empresarios españoles en Cuba con visitas incluidas ya fue Borrell se cayó besito y abrazo fue Pedro Sánchez besito y abrazo con la Begoña paseándose por el casco histórico por el casco activo de La Habana y fue el rey y fue el rey con la Leticia y se la pasaron de putísima madre allá y todo el mundo paseando y todo el mundo gozando y el presidente que no es presidente en Cuba dándole la mano al Putin y dándole pidiéndole que proteja a Cuba y que nada con bases militares mandando soldados para allá Putin buscando Putin buscando gente en África los que Sánchez le manda dinero y el Malasca y toda esa gente que le manda dinero a los presidentes de África para que no vengan pateras esos se están aliando muchos de ellos se están aliando con Rusia para mandar soldados soldados africanos para repeler a los ucranianos que no han invadido que los están defendiendo entonces te das cuenta que es una cochina política que esto es una mentira que estamos al punto al borde de que todo el mundo tenga que defenderse de cuidarse de protegerse de su vida porque los estados y los gobiernos ni los políticos ni los presidentes es que ni los reyes te van a defender esto es salva ser quien pueda su marido en Cuba entrando como Pedro por su casa y la fragata también entonces pueblo de Cuba que se está muriendo de hambre con una dictadura impresionante por más de 60 años por más de 65 años para ser más exacta que todos los días le quitan la luz que todos los días le comen el cerebro que no hay nada que comer la gente muriéndose de la pica de mosquitos del zirconia y la y el dengue morraico y no sé cuántas no sé qué y la de Dios y están haciendo cola para subir y ver el submarino arrodiendo y están haciendo cola para subir a la fragata y ver la potencialidad que tienen los huarcos rusos y aplaudiendo y no salen a hacer manifestaciones ya porque ya está como aquí como en España que sale la gente estamos mal tío es que en el mundo estamos mal en Cuba hay un hambre de dispara y la gente sale para hacer largas filas y largas colas después de hacer largas filas y largas colas para coger un pedazo de pollo y para comerse un pedazo de pan para ver si llega el pan y alcanza para todo el mundo un pan que es así mira durísimo cuando terminan siguen con esa misma peste a sudor porque no hay ni agua ni hay luz no va a haber luz por la noche hacer colas que te dicen siempre no porque es obligado porque el Estado mentira mentira el Estado obliga muchísimas otras cosas desde el punto de vista político claro pero a ti no te obligan a ver el submarino ni te obligan a ir a ver los destructores rusos eso eso es una provocación y una amenaza y aquí estoy yo porque le ha puesto el pseudo presidente de Cuba que es un dictador y un copión del gobierno de Fidel que es un copión porque ese sí no tiene ninguna gloria de guerra ese no no se defendió de nada en la guerra todavía Fidel dicen que tiene una historia dudosa como todos los dictadores que le ponen más de lo que han hecho pero se sabe que bajó de la sierra y que aquello fue que tal que lo deportaron y todo el rollo ese iba a tumbar a Batista uno que había ahí dando por saco también y tal pero es que este no ha hecho nada este ha vivido mira toda la vida comiéndole y damiéndole la bota a Raúl y ahora lo puso ahí a dedo tú eres el presidente porque lo digo yo y este tiene que morir por lo que diga Raúl y cuando no esté Raúl ya se ha comprometido tanto que no puede echar para atrás y esto es lo que está pasando entonces él ha dicho a los rusos que vengan para acá y se coman el país y hay que amedrentar porque viene julio y agosto y vienen los apagones yo te estoy dando una cultura de lo que mismo te está pasando en España pero tú no lo ves porque aquí no hay apagones todavía pero aquí te están metiendo gente te están metiendo los los destructores a eso y los banques los submarinos le han pasado por alante de España o le han pasado por arriba a Europa y no ha habido problema ninguno para ir a Cuba a amedrentar al país y para hacerse los del power contra los americanos o sea estamos metidos en una mierda que en cualquier momento el Putin lo mejor es que el Putin esté bien de salud porque si se entera que tiene un cáncer nos vamos a tomar por saco ahí te lo dejo España tiene un estado fallido un estado traidor yo te digo recogería todo a toda la gente que lo ha hecho para que el gobierno desde mi baja mental mi sueño mental políticamente hablando les quitaba todo el poderío que tienen ellos como presidente vicepresidente uno vicepresidente dos ministros los quitaba a todos porque si porque si ya no hay democracia y hay toda anarquía pues los quito los quita el pueblo para salir a protestar por el turismo que deja dinero salga a protestar contra ellos de verdad desde el punto de vista no me hagas caso no estoy haciendo ningún tipo estoy hablando así hipotéticamente no estoy haciendo ninguna apología estoy hablando hipotéticamente los quitaba a todos les quitaba además sus privilegios y su salario y ya que tú eres del partido socialista pues a vivir como un socialista y búscate la vida tú eres del partido comunista pues a vivir como un comunista que es peor todavía más más crudo que un socialista pues te vas a vivir como un socialista ah tú eres de izquierda pues te vas a vivir como uno de izquierda claro claro y todos los que han apoyado la gran mentira todos los que se han quedado callados todos los que han mirado la jeta de un lado para otro cómplices también los pongo y les pongo a vivir bien pegaditos donde está toda inmigración irregular para que ellos para que se lo mamen para que lo coman a diario para que lo vivan y les doy el dinerito del mínimo ese no del mínimo interprofesional porque lo que han hecho es cagarla o sea yo los estoy echando del trabajo yo y todos los españoles los echamos del trabajo porque no sirven no cumplieron las expectativas no aprobaron ¿me entienden? o sea que siempre te mandan a hacer pruebas no sé cuántos meses no sé cuántos y después te dicen si sí o si no a una estrategia de esta ya tú sabes legislativa de esta lo pongo ahí a que pasen trabajo y el salario que les doy es el salario que les toca la ayuda esta que se les da a la gente ta 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 esta esto que lleva 400 600 800 eso dependencia de como la cosa como este no no me aprovecho de ello pero le doy de su misma medicina digo no a ti te toca esto no porque yo no 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 tú no vas a vivir mira lo hiciste mal dirigiendo eres un corrupto y además ha violado todos los estatutos todas las leyes todas las fronteras se han violado por tu culpa porque ha fomentado toda la ilegalidad que hay en este país y ha crecido la delincuencia ha mentido con los salarios ha mentido con los datos del paro ha mentido con las estadísticas ha mentido con los precios ha mentido con las políticas exteriores ha mentido y ha mentido y ha mentido y ha habido mucha corrupción y tú sabes bien que ha pasado esto y te has quedado callado y tú sabes bien que ha pasado esto y ya estás diversado y tú sabes bien que has hecho esto y ya estás y has permitido y has autorizado y todos estos que están metidos todavía la del congreso la presidenta y todos los ministros estos que están metidos con el tema de mascarillas le van a seguir dando mucha tasa hasta que te digan no ya lleva 10 años en el rollo ahora le quedan dos meses por cumplir y ya sale ya tal y se va a casita con su salario de ministro viceministro la otra como presidenta que estuvo en el congreso y no pasa nada ya vimos el emérito ya vimos a este ya vimos al otro y hemos visto toda la desgracia que ha vivido España nosotros echándole la culpa a los ingleses borrachos borrachines de turistas pero no salimos por nada de esto te lo juro no salimos por nada de esto en el caribe están los cohetas así apuntando para el pueblo los torpedos para el pueblo porque para allá los mandó el presidente Díaz Canel para allá los mandó Putin entre Putin y Canel pero aquí tenemos buenas relaciones con Cuba y Europa también los europeos vamos la mayoría no si Cuba no se que en Cuba no hay dictadura en Cuba no hay esto y están dos colegas amigos mira a ver si algún empresario español con dignidad ha dicho cierro lo termino esto es una provocación los españoles la mayoría la mayoría y estoy aquí denunciando lo estoy denunciando por aquí la mayoría de los comercios que existen en Cuba son canadienses japoneses sobre todo españoles y de otras brasileños esa gente no ayudan lo que se recauda de eso no ayudan al pueblo eso mantiene a la dictadura y mantiene los lazos entre países hipócritas pero al pueblo no lo ayudan son 65 años viviendo en la miseria y no se puede alzar la voz no se puede hacer vuelo no hay derecho a vuelo no pueden hacer nada niños presos mira a veces algún empresario mira a veces aquí se ha hecho una carta de aquí de España hablando de esta cosa porque ellos son amigos de Cuba pero Cuba es amigo de Rusia y Rusia le ha metido los portaviones los cohetes los submarinos los barcos aquí te los dejo vivimos en una sociedad vivimos en un planeta peligrosísimo y tú sigues entretenido con tus cosas te lo recomiendo porque en definitiva tú no vas a resolver nada pero en el momento que nos caigan encima en el momento que saquen las vacas volando y empiezan a cagar nos van a meter unos platos de encima impresionantes y a ti te van a coger movidos pero gracias a Dios tú que eres mayor que yo tú que tienes mi edad tú que tienes 10 años menos 15 años menos te queda poco ley de vida si Dios quiere que menos van los que están jovencitos los que son hijos tuyos que están acabados de nacer los que ya tienen 10-15 añitos los que van a cumplir 20 y van a empezar la universidad o ya empezaron los nietecitos tuyos se van a comer un marrón porque ha sido tan blandengue como yo ha sido tan blandengue como este gobierno y como la democracia de este país y vamos a vivir tú sabes cómo con gente de otro idioma llenando este país de partidos y eliminando los partidos democráticos reales y se va a prohibir todo bueno ahora en democracia te están prohibiendo un montón de cosas te la están prohibiendo subliminalmente disimuladamente no se puede coger por aquí no se puede coger por allá fomentando que haya gente que las bicicletas que existan y no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro y la de Mordaza y hay cosas que no se pueden decir porque este es censuro no se puede hablar más de la ¿cómo se llama? de la burguesía de este ¿cómo se llama? de los reyes porque tienen su consecuencia no se puede no se puede y poquito a poco nos han ido metiendo no se puede de Cuba que te estoy hablando de Cuba sí, sí, sí y poquito a poco te están haciendo trucos que no se puede hacer tú lo haces en tu vida personal y eso es un delito pero el Estado sí te puede decir te bajamos el aceite de oliva y después te subió todo lo demás te sube la gasolina o te baja la gasolina y te sube todo lo demás esas son estrategias económicas, políticas engañosas eso es comercio engañoso eso es política de economía engañosa ¿entiendes? rozando el fraude sí, sí, sí porque te engaña claro no puede ser no puede ser que Feijóo te dé unos datos y te desmientan y que Sánchez te dé unos datos y te desmientan y que saca la televisión con otros datos de cualquier cadena y desmientan a uno y a otro eso es delictivo eso es delincuencia eso es falsedad eso es un problema muy serio en una sociedad que dice ser democrática y transparente trae pan de isla a canarias suscríbete al canal déjame tus comentarios argumentalos si tú quieres y nada aquí estamos una vez más muchas gracias por atenderme nos vemos chicos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!